Nos están preguntando todos los días que cómo hacemos para entrenar y para estar saludables. Y como nos preguntan mucho, hoy les vamos a mostrar cómo entrenamos aquí en el campo con los recursos que tenemos. ¡Vamos! Muchas personas ven las llantas dañadas como algo que no sirven, pero nosotros aquí en el campo las utilizamos para entrenar. Por aquí voy a hacer este ejercicio que me da muchísima fuerza en todo el cuerpo. Aquí voy. Y si ustedes se preguntan de dónde sacamos las llantas, yo siempre voy a los montallantas a que me las regalen. Porque como dice mi mamita, en el campo nada es imposible y nada nos puede quedar grande. Cuando llegué al campo investigué mucho cómo se podía entrenar sin la necesidad de un gimnasio y descubrí que la calistonia se puede entrenar desde cualquier lugar. Así que aquí voy a hacer este ejercicio que es buenísimo y para eso solo utilizamos las canchas de jugar fútbol. Anteriormente yo entrenaba con mi hermano Brian, pero como él se fue para los Estados Unidos, ahorita me traigo a mi hermana Diana para que me acompañe y entrenamos juntos. Y este es uno de los ejercicios que más me gusta hacer para marcar la espalda. Y como a nosotros las mujeres lo que más nos gusta es entrenar pierna, por aquí voy a hacer mis buenas sentadillas. Tengo esta cancha y este chaleco que pesa más de 35 kilos. Es necesario bajar bien o si no, no haría nada. Y si ustedes creen que nosotros tenemos buenos cuerpos porque comemos saludables, déjenme decirles que todos los días trabajamos duro al asadón y entrenamos en los ratos libres. Por acá ya terminé mi primer ejercicio de pierna. Les quiero contar que estos días ha estado lloviendo muchísimo, pero como ustedes saben en el campo trabajamos cuando llueve y cuando hace sol, así que también entrenamos. Y como pueden ver a esta llanta le damos bastante uso. Que día fui a Tunja y un seguidor de un gimnasio me regaló esta llanta y es que porque admiraba mucho como entrenamos aquí en el campo, así que la voy a probar. La ponemos por acá y nos echamos hacia adelante. En este ejercicio sí sentí como si se me salieran las costillas. Yo no me cuido nunca en la comida, pero al igual entrena abdomen. Yo no sé si soy el único que entrena con botas, pero la verdad es que los zapatos en el campo no aguantan nada. Abdomen también entrenamos porque comemos bastante pancito. Y aunque aquí veo puras luces, tengo que terminar lo que comencé. Yo no tengo la necesidad de entrenar porque yo me cuido muchísimo en la comida. Se la pasa comiendo puro huevo frito. Y como se pueden dar cuenta, la mayoría de ejercicios que me ayudan a estar en forma los hago en estas canchas. Acabo de hacer este otro que es buenísimo. A mí me gustaría que en el campo hubieran parques como en las ciudades para entrenar. Porque hay muchas personas que queremos, pero no tenemos dónde y las yoiznas nos devuelven para la casa. Y aunque la llanta estaba más grande que yo, logré subirla. Yo estaba practicando este ejercicio hace muchísimo tiempo. Y cuando mi mamá me engaña y me dice que no lo haga porque la sangre se me baja la cabeza. Por acá lo voy a hacer. Pero al igual no le hago caso a mi mamá y le saco la piedra. Acá le sigo dando estos fonditos. Mientras que mis hermanos vienen a hacer ejercicio acá en la cancha, yo aprovecho y juego baloncesto. Acabo de hacer una cesta. Me escaché. Esto me ha ayudado mucho a mi crecimiento. Y de esa manera es como nosotros nos las ingeniamos para entrenar en el campo con los recursos que tenemos. ¡Que viva el campo! ¡Que viva!